Música Hola chicas como estan? Bienvenidas a mi canal una vez mas Y ahora les tengo un tutorial porque estuve leyendo los comentarios del video No del ultimo, del video de mis favoritos que les gusto el maquillaje que traia Y pues lo he hecho otra vez, solo que me puse otro labial pero es lo unico que cambia Lo demas es lo mismo, en el video mis favoritos traia el labial numero 36 de Bisú Es lo unico que cambia, pero espero que les guste esta creacion que les he hecho Y pues gracias por ver, nos vemos en el siguiente video Y pues que mas, las dejo con el video para que lo vean el tutorial, bye bye Bueno vamos a empezar aplicándonos una prebase de sombras, este de YX Entonces si, con esta brocha planita En todo mi párpado hasta llegar al hueso de la ceja Después voy a estar usando este octeto de Bisú, es el numero 5 Y voy a estar usando este tono como, ups Con una brocha asi como planita Pero es que este bastante gordito para aplicar color en el párpado Esta es de Makeup Geek Vamos a aplicar en todo nuestro párpado Hasta llegar igual al hueso de la ceja, ok Y esto servirá para emparejar nuestro párpado Que sea de un solo tono Y tambien importante aplicárnoslo en esta orilla de nuestro ojo A esta parte de aqui, como a la mitad Ok Después voy a tomar este colorcito blanquito para iluminar el huesito de la ceja Con la misma brocha Y voy a estar utilizando el mismo octeto Pero voy a estar usando este color como cafecito Tiene un poco de brillo pero no mucho Una brocha de esta, que sea de preferencia así como redondita, gordita Para aplicar color en esta parte de la orilla de nuestro ojo Haciendo como una B Vamos a hacer esto, vamos a llevar poquito para arriba Donde esta nuestro hueso que es este Para empezar a hacer nuestra B Y voy a terminar nada mas como por esta parte donde esta La mitad de mi ojo Voy a parar No me lo voy a traer hasta aca, esta a este lado, ok Y bueno, vas a tomar tu brocha para difuminar De esta forma Vamos a empezar a difuminar poco a poco Y despues vas a tomar otra vez tu brocha Esta con la que estabas aplicando el tono cafe Vamos a tomar el tono cafecito Y nos lo vamos a traer para esta orilla de nuestras pestañas Lo mas pegadito a las pestañas que puedas Para nuestro lagrimal vamos a utilizar este de Urban Decay Este de 24-7 Me lo aplico en mi lagrimal Y para pestañas postizas voy a utilizar las favoritas de Ardell Estas son Giselle Y para aplicarme Rimmel en las pestañas debajo Voy a utilizar este de Apple Tomar mi delineador de E.E.L.F Lo hice así Y me voy a delinear en la orilla de mis pestañas Para esconder cualquier cosita que haya quedado de goma Después de eso vamos a tomar otra vez las sombras Vamos a tomar el tono cafe Y voy a volver a aplicar aquí Para hacer mas profundidad O para retocar Ok Lo tenemos para acá abajo también Y podemos volver a tomar la brocha planita Para aplicar sombra en esta parte de aquí Para retocar Bueno y de rubor voy a utilizar este de City Color Se llama Grapefruit Voy a tomar poco Quito exceso Me lo aplico en mis pómulos Y para labial les tengo cuatro opciones de labial Espero que les guste Porque para mi un labial no es suficiente Así que decidí compartirles cuatro Y bueno vamos empezando Y bueno vamos a tomar la brocha Y bueno vamos a tomar la brocha Estas fueron las cuatro opciones que les tenía Ustedes pueden escoger el que más les guste El que digan Con este me quedo Yo me quedaría con este Y bueno espero que les haya gustado este video Y las cuatro ideas de labiales que les tenía preparadas Pero bueno espero que les guste Si no te has suscrito Te invito a que te suscribas aquí abajo A que me comentes O a que me sigas en mis redes sociales Que siempre están en la caja de descripción Chicas así que revístenla Las quiero Cuídense Y nos vemos la próxima semana Bye